Maldito sea Palermo Maldito sea Palermo Así debe ser Ilusiones es del viejo y de la vieja Aunque tanto desechas en la arena Por las patas de un tongo roncaro ¿Qué le voy a hacer si soy jugador? Palermo cuna del reo Por tu culpando sin medio Sin honor y dignidad Soy manguero y cara dura Un paso siempre micheadura Por tu raza caballar Me arrastrará más la perrera Más me tiro una carrera De una bonita mujer Como una boca pintada Me engoló vela colorada Cual si fueras humillé Verretines que tengo con los pingo Me tejones de todos los domingos Por tu culpa me encuentro bien padre ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser Ilusiones del viejo y de la vieja Van quedándoles hechas en la arena Por las patas de un tongo roncaro ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?